Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Mauro Osorio, vivo en Córdoba, Argentina y en este canal hablamos del mundo de los autos. Lo que voy a hacer hoy es mostrarle estos dos vehículos que están atrás mío. Me han pedido mucho este video para mostrar las diferencias entre la versión track, que ya manejé, del Polo y estos dos que son los dos siguientes, el Polo MSI y el Polo Highline. Vamos a conocerlos. Antes que nada, déjenme agradecer a la gente de Mundo Maipú, concesionario oficial del Polo Highline, que me avisó porque hace tiempo que quería hacer este video y me dice, ahí están las unidades, así que podéis ir a mostrarlas. Además de esto, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Pueden dejar también un comentario para que me digan qué les parece este Polo o qué les parece el video. Y también lo pueden encontrar en Instagram como maurosorio o simplemente arroba maurosorio-bajo. Este video se complementa con otros dos, que es uno que hice hace un tiempo de la versión Polo Track, que es un video cortito. Pero hace muy poquitas semanas yo manejé el Polo Track. Entonces, ahora no lo voy a mostrar porque se van ahí, hacen clic si lo quieren conocer el Polo Track. Y ahí tienen todos los detalles porque es una prueba de manejo completa. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente mostrar las diferencias estéticas y de equipamiento de esa versión, con esta versión que es la que se llama MSI y esta que está acá atrás mío. Así que ahora mismo vamos a conocerla. Ese que están viendo ahí es el Polo Track que yo manejé. Pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes es esta, que es la versión MSI, se llama. Que es porque viene con el motor, el mismo motor MSI que ya teníamos en la otra versión. Pero ahora en esta, que es el conocido motor 1.6 de 110 caballos. Nada más que esta versión viene con distintos equipamientos. Lo primero es el tema de las llantas. Acá venimos con llantas de aleación, cosa que no tiene. Y las medidas son 185.65.15. Esa es la medida. Estas cubiertas son Green Max. Y fíjense también que toda la carrocería cambia porque la otra versión tiene todos estos detalles propios de la versión Polo Track. Es una versión como distinta en realidad de Polo Track. Y otro cambio importante está acá. La versión Track viene con luces halógenas. Y acá ya tenemos luces diurnas LED y iluminación LED completa. Así es como se ve, fíjense, es bastante distinta la parrilla porque la parrilla del Polo Track es una parrilla distinta. Y eso es básicamente las diferencias estéticas. A mí me parece que está bien esta versión y también está bien la del Polo Track. Esto es un poquito parecido. Atrás. Y como les digo, manijas color de carrocería. O sea, no tiene todos los detalles ennegrecidos que tiene el Polo Track. Les voy a mostrar ahora rápidamente por dentro y después pasamos a la versión Kylan. La llave es una llave navaja. Tiene alarma. Esta versión ya tiene alarma. La versión anterior no tiene. Ah, y una cosa que no les mostré es esto. Sensores de estacionamiento. Otro detalle de equipamiento. Son todos pequeños detalles de equipamiento que van sumando. Acá tenemos tapizados, fíjense. Este asiento me parece que es igual, pero bueno, los tapizados son bastante distintos. Y esto es lo que nos encontramos. Acá está el otro gran diferencial para bien o para mal. Fíjense lo que es este instrumental digital. Esto no tiene la versión del Polo Track. Y esto me parece de por sí es un detalle más que interesante. Porque bueno, esto depende de cada uno de los gustos. A mí me gustan los autos con relojes, pero la verdad es que vos te subís un auto que tiene ese instrumental. No se ve muy bien porque tiene aplicado el plástico. Este es un cero kilómetro. Pero me parece que en ese sentido va a tener como muchos interesados el tema de este instrumental digital. Eso es una cuestión de cada uno. Acá tenemos pantalla. La misma pantalla que viene en varios modelos. Y acá también tenemos algunas diferencias. Fíjense, esto es como una especie de tramado. Le queda bien. Es todo plástico duro, pero le queda esto en particular. No sé si se llega a ver bien el tramado. Es brillante. O sea, no es como una fibra de carbono, sino algo brillante. Y a la vez tiene ese tramadito. Le queda lindo. La verdad es que le queda bastante lindo. No es tan común que venga, fíjense cómo se refleja el teléfono, que venga de esa manera. Ese patrón se repite también ahí en las manijas de las puertas, que son de color negro. No tiene solamente este recubrimiento de tela ahí abajo. Lo mismo por este lado. Una de las cosas que no me gustó del polo, del polo track, era el tema de los espejos. Y acá ya vemos con espejos de accionamiento eléctrico. Eso está muy bien. Tenemos regulación de luces. Luces bien al estilo alemán. Acá a la izquierda, como siempre, aire acondicionado manual común, digamos, apertura de baúl. Y tenemos la misma caja de quinta, la conocida caja de quinta que se hace aquí en Córdoba. Y estas son básicamente las diferencias entre este polo y el polo track. Como les digo, está bueno ahí repetir el video. No tenemos velocidad crucero. No, no tenemos velocidad. Vamos a ver el volante. El volante se regula en altura y en profundidad. Esto está muy bien. Esto ya tenía, creo, el polo track. Así que, por supuesto, también esta versión va a tener. Esto tiene, por supuesto, la posibilidad de conectar. Ahí tenemos puertos USB, pero de tipo C. O sea, no lo del USB viejo, sino estos ya USB-C. Bueno, ahí están las alfombras que faltaba colocar. Y tenemos iluminación acá atrás. Eso también está bien. Y tenemos eso. Si le querías mostrar, levantavidrios. Que me parece que en el polo MSI no viene con levantavidrios. Así que este es el polo MSI. ¿Qué tanto me lo pidieron? Bueno, aquí lo tienen. Vamos a conocer ahora, si les parece bien, aquella versión que ya es distinta. Y es el polo Highline. Bien, amigos. Esto acá ya cambiamos de gama. Acá ya estamos en un polo, como se pueden dar cuenta acá, Highline. O sea, versión tope de gama. Recordemos que el polo también tiene versión GTS, que es la versión deportiva, que no está en este momento en el salón. Pero, bueno, me parece que la gama común, podemos decir, está en estas tres versiones. También tenemos ya acá iluminación LED, por supuesto. Todo lo que el otro ya trae se va sumando. Y fíjense estos detalles. Es distinta la parrilla. Detalles cromados por todos lados. Y los repetidores con luz, ya los tenía, sí, a ver. Sí, ahí ya los tiene. Y acá, por supuesto, que también es color carrocería. En este caso, vamos a ver. Las llantas son de otra marca. Y son un rodado 156, 55, rodado 16. Este es el rodado con el que viene este polo Highline. ¿Está bien? Y acá otra cosa que vamos a notar diferente. La antena es igual. Es esto. Acá estamos hablando de un nuevo motor. Motor un litro turbo, pero no el motor de algunas versiones que vienen con 200 Nm de torque, sino con 170 Nm de torque. Y acá les muestro. La potencia es 101 caballos. Curiosamente, esta versión tiene menos potencia que la versión de entrada, pero al tener un motor turbo hay que tener en cuenta el tema del torque. El torque, fíjense, la cantidad de vueltas que está disponible. Esto hace la diferencia y anda realmente distinto. Además de que viene con caja, la conocida caja I-SIN de 6 marchas, caja automática. Pero, como les digo, si bien la potencia es menos en esta versión que en aquella, la diferencia la hace el torque, porque es un poco más de torque y además disponible a muy bajas vueltas. Les voy a mostrar ahora el interior. Esta versión. Ah, una cosa que me olvidé de decírselos es que acá además se agrega sensores de estacionamiento delanteros a los traseros que tenía ya la otra versión. La llave es la misma. Y, ah, no, no es la misma, perdón. Acá tenemos apertura por botón, o sea, llave presencial. Yo ahí toco y ya se abre. Una verdadera curiosidad de esta llave, para mí por lo menos, es que es de tipo navaja, pero el auto tiene encendido por botón. Bueno, por eso me confundí. El segundo me quedé pensando si era la llave correcta. Bueno, sí, es la llave correcta. Este es el instrumental. Acá se puede ver. Instrumental 100% digital. Bueno, a los costados tiene, hay un poquito para iluminar la temperatura y el tanque de combustible. Esto ustedes saben, se puede cambiar todo desde acá. Y acá tenemos, sí, ya, control de velocidad crucero. Vamos a ver acá qué hay. Bueno, de este lado es el cambio de la forma de visualización de allá. Donde tenemos, bueno, muchas cosas. Autonomía de velocidad, temperatura de aceite, consumo, información general. Bueno, es lo que veíamos. Temperatura de aceite. Y acá tenemos también la forma de cambiar la vista. Ahí arriba se ven también los cambios. Bueno, tiene bastante información. Esta es la pantalla. Fíjense que esta pantalla es distinta. Este es el Active Info Display. O sea, perdón, Volkswagen Play se llama este sistema. Y es el sistema que se inauguró ya hace algunos años. Esta en realidad es una super mega pantalla dividida acá. Y, bueno, acá tiene un montón de, se va a apagar porque no tiene batería. Pero, bueno, tiene un montón de funciones. Inclusive se le puede dar internet y cambiar algunas cosas. Así que, más que bien, este sistema es otro sistema. Acá tenemos la misma textura que les mostraba en el modelo anterior. Acá arriba tenemos portalentes. Tenemos, a ver, ¿qué más por aquí? Acá con luz. Fíjense. Espejo con luz. Y acá supongo que es lo mismo. ¿Sí? Con luz. Los asientos, para empezar, tienen tapizado desde cuero, tipo tipo ecológico, que está muy bien. Y lo que les decía respecto a la caja. Acá tenemos ya la caja automática, I-SIN. Y tenemos, no solamente que podemos hacer los cambios en forma secuencial, desde aquí, desde la palanca, ponemos un modo Sport para seleccionar, sino que además tenemos levas al volante acá atrás. Eso siempre está muy bueno y es muy piola para conducir. Tenemos regulación de las luces, espejos, que ya vimos en la versión anterior. Y otro cambio, relativamente importante, es el tema de, fíjense qué bonito que se ve, que se siente esto. Simplemente con pasar el dedo por aquí, podemos aumentar o bajar la velocidad. Y lo mismo supongo acá que para la temperatura. ¿Sí? Ahí va subiendo y bajando. Realmente esto es bonito, queda bien. Yo siempre soy amigo de los botones, pero en este caso es práctico, porque uno es donde ya sabe, puede moverlo sin necesidad de mirar demasiado, porque es táctil. ¿Sí? La verdad que está muy bueno, climatizador, entonces automático. Y no mucho más. Creo que el asiento de 3.0, en este caso es bipartido. Algo que no tienen las otras versiones, o sea, que se puede abrir por partes. Y eso es más o menos lo que tiene, este polo Highline. Voy a dar vuelta a la cámara. En seguridad, todos los polos tienen cuatro airbags. O sea, son estos airbags, que yo les he contado, que son unos airbags que son un poquito más grandes, que no suplen a los airbags de cortina, que podría tener esta versión Highline, podría tener airbags de cortina. No lo suple, pero sí hace las veces un poquito de, al ser más grande, suelen controlar acá. El cinturón de seguridad, ahí se regula. Y me parece que está bien. Está bien. Este Highline no se ve tanto en la calle, me parece, o yo no lo he visto tanto, pero me parece que es una bonita versión. Este motor a mí me encanta. Este motor tiene menos potencia que el motor de 116 caballos, que viene, por ejemplo, en las versiones de tope de gama de Nibus y T-Cross, pero anda muy bien y consume realmente poco. Como les digo, la diferencia de potencia, yo no sé hasta qué punto se siente, porque en aquella versión hay que llevar el motor bien arriba para sentir toda esa energía. En cambio, acá con el torque disponible en 1750 vueltas, quiere decir que enseguida se mueve. Y al ser un auto no tan alto, yo lo manejé a este motor solamente en el Nibus, que encima en esa época tenía 95 caballos, ahora tiene 101, pero se siente, se siente, anda muy bien. Bueno, quizás ya en algún tiempo podamos manejar esta versión porque al ir un poquito más bajo también seguramente mejora los consumos en ruta. No es un auto muy pesado, así que realmente debe andar muy bonito. Me gusta mucho cómo anda este motor, un litro, la versión de menos potencia. También la versión de más potencia, por supuesto, pero esta me parece que anda joya y como les digo, consume muy poco combustible. Así que nuevamente, gracias a la gente de Volkswagen por mostrarme estas versiones. Espero que les sirva. Estos videos tienen más que ver con la posibilidad de elegir cuando una clientecita sabe qué versión ir. Bueno, esta es una forma de conocer los modelos antes. Esa es la idea de estos videos. Así que, gracias Mundo Maipú y como siempre les digo, si se quieren suscribir, si activan las notificaciones, si vienen muchas novedades en este mercado argentino, así que, si activan las notificaciones, la campanita ahí les va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Desde Córdoba, Argentina, los saluda Mauro Osorio.